Para la familia, lastimosamente lo que gustaba a José Carlos, participar de los eventos deportivos, el apoyo constante al deporte en nuestra ciudad, y realmente hace falta su presencia, ¿verdad? Era una persona carismática que, con su presencia, hacía que pasemos bien estos momentos deportivos, siempre con sus donaciones, con sus pelotas, con sus trofeos, llegaba hasta nosotros, ¿verdad? Hoy se siente eso, varios presidentes de clubes me dijeron que se siente esa ausencia, y bueno, hay que seguir la vida, y aprovechar este momento, felicitarles a todos los presidentes de clubes, al presidente de la liga, al presidente electo, de que continuemos en esta misma línea. Bueno, vamos a tratar de sobrellevar este momento y seguir, ¿verdad? No hay otra, lastimosamente así es la vida. Tenemos en nuestra sociedad, gente que quiere imponer el terror, el odio, y eso nos debemos de permitir en el deporte, en el fútbol, que gente del mal camino esté influenciando, apareciendo como corderitos, y nosotros luchando por estos jóvenes para que nunca caigan en las drogas. Y felicito a los presidentes que están haciendo tripa corazón para que puedan llevar adelante su equipo, con pocos recursos, pero sin pedir ayuda a nadie, sino que dependiendo de las autoridades y de las personas de buen corazón que están aportando su granito de arena. Por eso le digo, en nombre de mi hermano, que siempre decía que apoyar el deporte es apoyar a la juventud sana para que no gente del mal camino tenga influencia y que el día de mañana nos pida rendición de cuenta y arrodillarnos a ello. El deporte nunca puede permitir arrodillarnos ante el crimen organizado. Así que, fuerza, continuemos en esta lucha que el deporte es salud, es vida para todos. Muchas gracias. Palabras del licenciado Ronald Enrique Acevedo, familiar, hermano.